Hola, bienvenidos a EmiliusVGS, tu canal sobre realidad aumentada y tecnologías inmersivas. ¿Quién no conoce TikTok? Es una plataforma donde el talento de millones de personas son mostradas al mundo. Es una red gigante y estoy seguro que será la más importante, si es que ya no lo es. ¿Sabes también que esta plataforma tiene elementos de realidad aumentada? Aunque no es su foco principal, en estas últimas semanas o meses están generando varios efectos utilizándola con grandes resultados. Yo he buscado hace un tiempo conocer su plataforma de creación de filtros, pero no encontré nada, hasta que el usuario Luis Lorenzo me comparte el link de la plataforma y yo quedé sorprendido. Automáticamente entré al enlace y también lo busqué en Google. Este fue el resultado. La página muestra una plataforma donde puedes crear efectos y tener un alcance potencial. Para diseñar filtros, debes crear primero una cuenta oficial de Efector para probar y subir tus proyectos de Erla Aumentada. A este punto me recuerda a Les Studio y a su comunidad oficial de creadores. Justo abajo te indican cómo verificar la cuenta, las plataformas que necesitas usar, cómo probar tu filtro y publicarlo. Vamos a la página de descarga y tendremos la oportunidad de bajar el archivo. También podemos descargar una aplicación fuera de las tiendas oficiales de iOS y Android para probar nuestro filtro. Yo no pude hacer eso con mi iPhone, pero sí con Android. La página oficial tiene una sección de preguntas frecuentes y tutoriales para comprender mejor las dinámicas de creación. Al abrir el programa, veremos que tiene un look and feel a Spark R con su diseño minimalista, con las opciones precisas. Y esto se agradece mucho. Entremos a una plantilla y veremos una distribución sencilla. A la izquierda la composición del filtro, en el medio el proceso de trabajo y a la derecha el video preview. Navegaremos por el lado izquierdo y veremos las distintas máscaras de la plantilla. Un alimento animado. También el fondo. En Add podemos agregar nuevos elementos de realidad aumentada. Le damos clic en Event. Veremos una línea de tiempo al estilo Flash CC5, donde veremos cómo los archivos interactúan. Por ejemplo, la mayoría de las máscaras aparecen y desaparecen cuando se muestra un rostro. Es realmente intuitivo. Ahora vamos a probarlo en la aplicación del preview, como si fuera Spark R Player. La herramienta nos dará un código QR para escanearlo. ¿Qué te pareció? Ahora, si queremos subir el archivo, encontraremos que primero debes vincular tu cuenta de Factor TikTok, pero... Nos topamos con la pena que países de habla hispana no han sido contemplados. Es decir, solo algunos países pueden participar. Espero que esto comience a expandirse, porque si no muchos latinos estaremos descontentos. Yo creo que eso va a pasar y será similar a Spark R de Instagram y al Ness Studio de Snapchat. Si te gustó este video, por favor, déjame un buen me gusta y suscríbete. De esta manera sabré que ha sido relevante para ti y crearé más contenidos relacionados. Esto es todo por el momento. ¡EmiliusBGC se despide! ¡Bye! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!